Hola, bienvenidos. Hoy quiero hablarles sobre micos y realidades del biopolímero, besos, ácido y alurónico. El biopolímero o aceite de silicona líquida de cocina o de avión es un producto que el organismo no reabsorbe. ¿Qué significa eso? Que permanece durante toda la vida en nuestro organismo o en nuestro cuerpo. Produce una reacción del cuerpo extraño por ejemplo nódulos, granulomas o bolas y lo más horrible es que produce daños irreversibles, o sea que van a permanecer durante toda la vida en nuestro cuerpo. Si este material se coloca en glúteos puede emigrar a la zona lumbar o a la pantorrilla o a cualquier parte del cuerpo. Se aplica en el rostro, en el seno, en los glúteos y no tiene registro en vivo. Generalmente vienen frascos no sellados, pero el ácido y alurónico es una sustancia natural del organismo. Generalmente se comporta como una esponja, atrae el agua e hidrata la piel y fue descubierto en 1934. Tiene una gran ventaja que es el producto más aplicado en todo el mundo. Por eso, una de las bondades grandes del ácido y alurónico es que es un producto que el organismo reabsorbe. Esto significa que puede durar entre seis meses, ocho meses o dos años dependiendo de la densidad y donde lo coloquemos. No produce reacción del cuerpo extraño y es biocompatible con el organismo. Generalmente lo colocamos en donde? En el rostro, en el cuello. Sirve para disminuir las ojeras, para reposición de pómulos, para perfilar la nariz, para mejorar los labios y otras áreas. Tiene la ventaja, primero que vive en jeringas completamente selladas y tapadas. Tiene registro en vivo con fecha de vencimiento y lo más importante es que es realizado por laboratorios certificados. Hoy la recomendación es buscar profesionales idóneos con trayectoria que sean vigilados y supervisados por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. La prevención es la clave para verse y sentirse bien, de adentro hacia afuera.